y ahora viene napki contra eco fire como así ahora en esta macho no sabemos qué va a hacer si va a utilizar a roy o si va a utilizar así de nuevo no depende de la manera yo digo que tiene a shake porque no creo que es como el macho porque o sea no solamente eso sino que o sea la movilidad le va a ayudar esto es un personaje tan heavy como lo es joshy me entendí correcto entonces tiene un poquito más de oportunidad yo siento que yo siento que ese macho de roya es probable que se lo sepa más el de 6 y que sea más castigable incluso stage hay algo interesante que a veces tira a giro pero se tiró por mes y se tiró por seis vamos a ver qué pasa por su lado que sí hemos visto bastante tanto decir estos momentos eco fire miro que le guste este tiene acciones compradas ahí en terrenos en animal crossing porque veo que así se va y cuidado con la expansión como así tiene el espacio para preordenado día uno tendría de macros y vemos a nacque haciéndolo del un combo 41% para napki bien con la presión de todos los movimientos a eco fire lo que le decía de la velocidad de la movilidad aérea que tiene 6 es el agrado de contra mes principalmente el airspeed por ser un flor y correcto es esa estante flor y le permiten jugar bastante alrededor de eco fire y que está difícil que cofa eso lo castigue machiando y también el frame de ir a esa otra cosa ayuda bastante así no pega tan duro pero pega rápido ese acto eso sí es cierto lo que tiene que hacer ahorita en aquel jugar bastante bastante paciente y lograr buenas entradas y como está siendo correcto y ahorita hay una ventaja buena no veo tampoco que haya un plan de ataque de cofire de momento entonces aquí puede seguir jugando a lo que está haciendo ahorita paciencia aquí tiene de a poquito ahorita y está buscando una forma para sellar este stock y tú tenés ahí tus oportunidades es cierto tengo que tener cuidado con eso estamos más cuidado muy buena si hubiese caído y si hubiese sido si no me esperaba eso yo no sé que no sé que creo que tenía que haber cargado un ataque a que hay en interacción con el yo yo no estoy seguro no puede ser ese tronco y estaba para hacer confiar y esa es una de las ventajas de este macho de zinc vidrio vidrio extremadamente y dado para saber dónde ya de por sí ese tronco y es de los dos o sea los dos personas se realmente quieren más heavy pero o sea ambos mueren a porcentaje relativamente temprano bastante daño ahorita que con fallar a napki en este show el radio con él yo no sabía que eso realmente no influía de hecho así como te mueve bastante entonces ya hay pierde la consistencia del radio donde va a caer eso pasa también con los con los escudos de el pit que lo mueve muy cuidado ahí el cofet se anticipó a que le iba a querer hacer ese recovery así y por eso se movió rápido respondió rápido a ello nadie está sentado en 98 por ciento intentando conseguir porcentajes pero nada que podrá aprovechar esa ventaja que tiene con salvi no puede ser nuevamente no sabe factor o sea si es tan light web que o sea hasta la animación está rápida que sólo se ve lo agarra con la misma pasada para afuera le da tres mil puestas para marearlo y le voy y bien bueno estamos viendo aquí sentado nuevamente bueno con unas poco veintiún por ciento realmente en el porcentaje no vamos a ver napki pero el cofet solo está con 91 está la comparación de estar jugando versus besones no está una kill percent al menos no lo suficiente bueno y el el set que estaba off stream lo ganó lo terminó ganando milo 2 a 1 contra de km y ahorita napki está en 71 por ciento intentando buscar una forma para matar a nena eco y nuevamente ahora pero lo mantiene ahí que bueno bueno nuestro le dejó la trampa hecha suficiente como para matarlo siempre hay que tener cuenta si cuesta matar inés puede matar con un trozo con un trozo demasiado rápido entonces esto no está es casi posible pero hay que ver la habilidad de napki para ver si puede lograr el combate sí por esto tiene que trabajar 8 por ciento y hasta peligro ya está en peligro de poder que le quiten ese stock estamos viendo que ambos ambos están jugando neutral un poco agresivo bailando entre cada sí de cada uno error errores ayer recoger el agarrarse a leche en vez de haberse entrenado a recuperar como vías en la plataforma catástrofe pero vamos a ver qué hacen aquí en el segundo game creo que el problema de la plataforma si se hubiera subido si lo que ha sido con gran y es que si que soy honesto a ver que hay una forma no sabemos que lo que hubiera pasado pero era garantizado que agarrarse a la leche te va a hartar en el bar cierto eso es un problema de personajes que tienen tetragram o sea realmente tus opciones para recuperarte son limitadas contra un mes y te está cambiando con el joyo correcto porque por ejemplo si haces rol de leche suelta el down smash le da chance de fuerte poniciar te hace un grab te hace lo que sea te tiene un fueguito el site y lo que sea o sea te limita bastante con josh y como yo si me en una de las maneras para safarme de eso mi doble john si no estoy en alto porcentaje el árbol me cubre empieza en el segundo game en pokémon estadio un best of stage forever en el estadio olímpico si por mí fuera sólo ese 6 pudiera jugar el torneo déjenme decirle confirmó lo demás como lo dice que todo el mundo juega el torneo es como la vieja confiable estás en un torneo quiere empezar neutro el psoe 26 días y dicen ponen cualquiera ponen play dos vayas no en serio y le dicen play dos veces aquí buscando entrarle a hacerle daño de a poquito ya tiene 96 y ahorita casi que está aquí el presente vamos a ver si logra entrar un poquito a nadie no veo que le está costando más este stage esta stop en esta en particular la entrada sólo le ha hecho 40 de daño creo que la gente cuesta arriba si está muy difícil yo creo que va haciendo un clave bien difícil o depende si lo mando allá afuera del stage y logra hacerle también otra es la bomba correcto una galaxy brain play así le dice este robo a las 8 como así escuchó le dijo le va a hacer la labor voy a ir yo estoy buscando en la que si no es la cosa en palabras de la que bueno es el comentario el comentario scores diciendo a tengo de ventaja ahorita lo arreglo como así hasta parejo bien es la que tenía que haber buscado en mi opinión la vez pasada aunque yo sé que la castilla con un grab pero ocupada interacción adicional se podría decir cualquier tolería menos yo digo porque te ha dado matado con un bacto depende del porcentaje porque si es un grab para un backdrop ya está exacto por ejemplo en el último juego la última esto como la perdió bien lástima que no le gusta pero buena o sea schicksen es un personaje que tiene bastante potencial solo es el kill power que le hace falta correcto para eso está yo que está buscando fija y lo mismo como pero no lo logra conectar a ver a ver a ver no es suficiente el papel mojado ahí que pega que tira 6 no es suficiente para matar el papel mojado hoy intentó bien ahí bien queriendo hacerle ahí es jardín buscando no comerse mucho daño ahora conectar si no funciona la vuelva a hacer hasta que funcione 30 por ciento es lograble para nadie hay que ver realmente no es mucha la diferencia de daño miren 31 por ciento ahora está nivel nativo bueno vamos a hacer combate cuidado de poder comer de cómo le vayan de hacer la entrada del combo y que no se deje conviertan bien como dice a un sabio que yo conozco esquívalo verdad amigos de ceiba como así están parejos están golpeando y le está haciendo el frente al top 1 como así más que tiene alma de top 1 utilizar un personaje que cuesta matar dice uy yo soy demasiado para ello podía a mí mismo con el personaje ya ahorita tiene un poco de ventaja de cofire aquí buscar entrar bien castigando en el sign magnet que quiero queriendo imagino que recuerda y de cofire buscando entrar con lo que hay del invierno como así y con paciencia buscando entrar 6 muy cuidado con ejedas ataque por haberle pegado el último y tú murió no puede ser y ahí termina el set muy buena eco fire nada que creía en el milagro por un momento activo el séptimo sentido pero el porcentaje el porcentaje que destaca bastante por el estilo de cómo lo llegó a matar a veces esto todavía no ha salido de ahí cuando te vayas aunque creo que va aunque perdió nada que para el ganar nuestros corazones no 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 sí aquí catástrofe con twilight versus twilight como así el único jugador bueno contra de km y el hombre y es como así yo yo dolía menos yo le dije a todos los de teus el que más me preocupa mi pool es napkin no sé jugarla así muy bien bueno y le fue bastante bien también si están viendo saluda a mis amigos de la escuela el pro control era y eco fire por favor no sé qué es lo que más me preocupa mi pool es que no me preocupa mi pool es más Gracias.